Echemos un vistazo al increíble proceso de fabricación de bicicletas dentro de una fábrica. Conocidas como bicicletas de empuje, bicicletas o ciclos, su proceso de fabricación comienza con la recopilación de componentes, incluidos el cuadro, la tija del sillín, las ruedas, los pedales y más. En primer lugar, el marco se coloca sobre un soporte y los tubos se cubren con cartón. Como, la horquilla está instalada en el tubo de dirección. Después de eso, también se adjuntan la rueda trasera, el soporte y otros componentes. Música 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 A continuación, el cable del freno se fija al cuadro y se prueba. Después de eso, las partes del cuerpo se cubren con cartón y plástico. Luego, se empaqueta en una caja grande y se envía al distribuidor. ¡Gracias! Para comodidad del cliente, la bicicleta se vuelve a montar en la tienda. Aquí se instala el pedal y también se coloca el freno delantero. A continuación, se ensambla la rueda delantera y luego también se atornilla el freno delantero. Después de eso, la válvula se coloca en la rueda y el manillar también se une a la potencia y se aprieta. Una vez instalado el manillar, la tija del sillín se inserta en el tubo del sillín. Finalmente, la bicicleta está lista para andar. El ciclo solo necesita ser revisado por su ciclista. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.